Mantener el 80, el 85% de la plantilla y después reforzar con jugadores con experiencia ya en la categoría. Incluso hemos tenido la suerte de poder reforzar con jugadores como Víctor Arevalo, que viene de jugar en primera división. El jugador cuando juega para su afición se multiplica por dos. Y encima cuando tienes momentos de debilidad, que los tenemos en todos los partidos, pues cuando la afición te está apoyando te hace mejor equipo, te hace mejor jugador. Es una de las partes o de las pocas partes que a mí personalmente no me gusta. Después de estar trabajando 8, 9 o 10 meses con una persona, pues decirle cara a cara los porqués de por qué prescindes de él. No es agradable, pero forma parte del juego y viene en nuestro contrato también. Aunque viene en la letra pequeña, pero viene en nuestra forma de vida. Ya está trotando, cada vez tiene menos molestias, está consiguiendo prácticamente la extensión de la rodilla 100%. Y esperamos un poquito la planificación es que para febrero o marzo nos pueda ayudar.